Hemos quedado a charlar con Javier Lostalé, pero por el pasillo de su casa los libros nos van parando. Es como si ellos quisieran explicarnos quién es Lostalé, poeta, ensayista, crítico, lector, divulgador de la poesía. Quien lee vive más. Sí, gracias por el eslogan que nos recuerda que en 1995 recibió el Premio Nacional de Fomento de la Lectura. Ahora, ya sentados, empezaremos hablando precisamente con Javier Lostalé como periodista cultural. Hola Javier, dentro de tu amplia trayectoria voy a destacar que presentaste El ojo crítico y creaste La Estación Azul junto con Ignacio Orguero a finales del siglo XX, ese programa que al principio era solo de poesía. Ya sé que ahora te ocupas de todo lo que está dentro de la prosa. Por La Estación Azul pasaron y pasan poetas de todas las generaciones. ¿Crees que la radio sigue teniendo un papel relevante en la promoción de la lectura y concretamente de la poesía? Creo que la radio es fundamental para la promoción de la lectura y sobre todo de la poesía por la oralidad. Y la oralidad es importantísima en la poesía. Tan importante que los que escribimos, por ejemplo, una vez terminado de escribir un poema, siempre lo leemos varias veces en voz alta para saber si ese poema realmente tiene valor o no tiene valor. Bueno, pues lo mismo para el oyente, la lectura de los poemas, no tanto el recitado, porque yo creo que los poemas lo que deben hacer es leerse con una lectura del interior hacia el exterior y sin grandes gestos, sino una lectura muy interiorizada. Yo entiendo así la lectura siempre oral de la poesía. Pero la radio es fundamental por eso, por la oralidad, para la difusión de la poesía. También creo que la poesía es lo que nos pone en contacto siempre con lo esencial, con lo esencial humano. Y también tenemos desde un primer momento que saber distinguir, y eso en la misma radio también se puede ir dando a conocer, la diferencia que existe entre el lenguaje normal que hablamos habitualmente en la calle y el lenguaje poético. Y en este sentido a mí siempre me gusta citar a Antonio Gamoneda, que de una forma muy lúcida siempre dice que el lenguaje de la poesía es un lenguaje asociativo y no como el, por ejemplo, el de informativos en la radio, que es denotativo, porque narra un suceso, habla de suceso, de las características que tiene, de todo lo que la acompaña, etcétera, etcétera. Pero siempre lo único que hace es denotar unos hechos. En cambio, en la poesía se producen constantemente asociaciones. De modo que si yo hablo de un bolígrafo, hablo de una habitación o hablo de un paisaje, no sólo estoy hablando de ese bolígrafo, de esa habitación y de ese paisaje, sino de todo lo que está lo que sugiere ese paisaje, que, por ejemplo, el paisaje puede aparecer en la poesía, pues con toda la fuerza de la soledad o con la fuerza del amor-pasión. Recordemos a Vicente Alisande, en donde la naturaleza está fundida con, por ejemplo, con el amor-pasión, no es sólo una naturaleza descriptiva, etcétera, etcétera. Y en la relación lector-poeta, quiero también citar a otro gran poeta que ya ahora, precisamente en estos días, o pronto, en mayo, se cumplirá el primer aniversario de su muerte, que es Francisco Brines. Siempre decía, y me gusta también recordarlo, que el buen lector de poesía es tan poeta como el poeta, porque lo único que hace es escribir en el aire su propio poema, mientras va leyendo otro poema. ¿Y qué poema es el que escribe? Entonces responde Francisco Brines. Pues el poema de su vida, que va incardinando en aquellos versos que va leyendo. Yo creo que eso es también fundamental. ¿Y nos podrías hablar de algún momento especial, del programa La Estación Azul? Sí, de los que se pueden contar. ¿Algo que recuerdes especialmente? Sí, pues hay varios momentos. Uno, el primero, la inauguración del programa con una entrevista que le hicimos a José Hierro. José Hierro fue el que bautizó el programa, José Hierro, del que este año celebramos el centenario de su nacimiento. Y pues fue él el que inauguró el programa, porque él ya había tenido, bueno, Radio Nacional de España siempre ha habido grandes escritores que han estado ligados, entre ellos Gerardo Diego, que tuvo un programa de poesía durante muchos años. Él no hablaba, pero él escribía los guiones y elegía a los poetas. Y luego José Hierro también, que José Hierro trabajó en Radio Nacional durante muchos años. Bueno, pues él inauguró el programa, que por cierto, nos dio un susto porque él ya estaba muy delicado y tuvo un dolor muy fuerte en la parte del corazón y pensamos que podía ser un infarto. Y en fin, todo se arregló porque conseguimos que bebiera un poquito de whisky y con eso se le pasó el dolor y ya pudimos hacer la entrevista. Luego hay otros momentos también muy emocionantes. Por ejemplo, el programa que hicimos con toda la familia grande, con Félix Grande, con Francisca Aguirre y con Guadalupe, que ya entre el 14 y el 21 murieron todos, que es una cosa tremenda, e intervinieron los tres. Y fue un programa muy vivo porque además cada uno naturalmente tiene una concepción de la poesía y una escritura diferente. Lo de Félix Grande y entre Guadalupe Grande y Félix Grande hay una enorme diferencia en cuanto a concepción de la poesía y tal. Y ellos discutieron y a veces estaban de acuerdo, a veces llevaban la contraria. En fin, fue un programa muy interesante. Esta entrevista está enmarcada en Javier Lostale como divulgador cultural y no puedo dejar de preguntarte para terminar por cómo la naturaleza nos habla poéticamente. Si no, es que la naturaleza es la que nos lleva al origen. La naturaleza tiene una relación en la poesía muy grande con lo esencial, con los movimientos más íntimos, con las pasiones. No digamos, vuelvo a Vicente Aleixandre, donde aparecen todo tipo de animales y elementos de la naturaleza, pero está hablando de esos elementos, pero está hablando también del amor y de la pasión amorosa. Es decir, que tiene una capacidad de asociación, como debe ser la poesía, enorme y luego también el llevarnos a los orígenes, a lo esencial. Por tanto, yo creo que toda buena poesía tiene, de algún modo, hay formas muy diferentes, relación con la naturaleza. Uno de mis poetas preferidos también es Rilke. Y entonces, pues, la relación de Rilke con la naturaleza también es enorme. Rilke es un poeta también esencial. Tú también eres esencial, Javier. Muchísimas gracias en nombre de la Fonoteca Española de Poesía. Gracias por tu profundidad como periodista y por desvelarnos el gran poder del lector. Tú mismo nos has dicho el buen lector de poesía escribe en el aire su propio poema. Es tan poeta como el poeta.